El confinamiento, el deceso de familiares y amigos a causa del COVID-19 han generado un incremento en los casos de depresión y ansiedad en el mundo y México no está exento de ello, pues según estudios se tiene un alza que va del 40 al 100% de los casos detectados, señaló Felipe Vázquez, gerente médico de la farmacéutica GSK. Hay estadísticas que hablan de un 40 a un 100% de incremento, tanto de la ansiedad como de la depresión y algo que revisando las estadísticas del INEGI, llama la atención que si hay un incremento en México y en todo el mundo de los casos de conducta suicida, creo que esto refleja claramente la importancia de tratar la depresión, como mencioné anteriormente, la manera de prevenir el suicidio más efectiva es tratar la depresión, que el médico interrogue a su paciente, en muchos casos llegarán al consultorio con síntomas de dolor, llegarán con otras enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, con cáncer, con alguna otra enfermedad crónica y si el médico hace las preguntas correctas de si el paciente ha estado triste de manera persistente, si se ha sentido fatigado, si no ha dormido bien, si se siente con deseos de morir, pues todo esto nos va a llevar al diagnóstico y es posible hacer un tratamiento adecuado de acuerdo a cada paciente, a su edad, a su condición médica, elegir el fármaco apropiado, entonces definitivamente hay un incremento muy importante que se calcula entre el 40 y el 100% de casos. Dijo que en la actualidad están viendo llegar pacientes recuperados de COVID-19 a diferentes consultas, pero que están con angustia, depresión, dificultad para concentrarse y volver al trabajo, aunado a quienes perdieron algún familiar o amigo por esta causa, por lo que en ese sentido los especialistas tienen la tarea de estudiar este tema y determinar si estos sentimientos son pasajeros o pueden ser permanentes. Por lo pronto lo que sabemos es que hay que tratarlos, es decir, si hay que buscarle los síntomas depresivos a aquellas personas que padecieron el COVID o los familiares alrededor, porque eso también, como decía Siegfried, es muy importante, el duelo que se está viviendo en las familias, de pronto hay pérdida de varios miembros, los pacientes pueden desarrollar tanto estrés postraumático como depresión, como otros cuadros psiquiátricos, y entonces afortunadamente tenemos una serie de instrumentos, de escalas, que puede usar el médico para detectar la depresión en la sala de espera y hacer una entrevista con el paciente y determinar la causa. Señaló además que el tratamiento debe ser personalizado, ya que eso permitirá detectar otras enfermedades y darle un tratamiento adecuado. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.